Señoras y señores amables amigos, por este que es el pasillo de las celebridades, por este transitar, solamente lo hacen los grandes gladiadores técnicos. Aquí, aquí no hay camino, aquí no hay lugar para los rudos, esto solamente es para los grandes gladiadores. Escucha, aquí están los rudos, los rudos no estamos acabados, escucha a la gente, esto es de los rudos, esto es de México, de la gente que viene a apoyar a los mexicanos. Si tú ya estás acabada, tierra, yo no estoy acabado, yo apenas comencé, apenas estoy en la flor, acabado voy a estar cuando me pongan una losa encima, y arriba los rudos, y arriba México. Señoras y señores, vamos a la cabina adelante, Jesús Zúñiga. Gracias doctor Alfonso Morales, bueno, muy cerca de la acción ahí vimos, a mi querido doctor Alfonso Morales, este Pierrot, de veras que es querido ahí, por lo menos en el pasillo tenía a bastantes personas apoyándolo, y este es el anuncio oficial. Sin límite de tiempo, representando a Puerto Rico, aparece, Ricky Santana. Forex Exchange. Forex Exchange. Y como capitán de Tercia, el... En la esquina opuesta y representando a México, aparece primeramente el galero del mar, ¡Doctor Bagley! Y a su lado, la melena más cotizada de la lucha libre nacional, ¡Emilio Chávez Jr. ¡Como capitán de Tercia aparece, ¡Bocatas Fierro! En este mes de festejos del 62 aniversario, ¡Arena México! Bien, amables amigos de Televisa, aquí está la emoción, 62 aniversario de estos luchadores salieron a brindarse. ¡Que lucha definitivamente México contra Puerto Rico! Capitán del bando borinqueño, es precisamente el Boricua. Y del bando rubo mexicano, ¡Pierrot ahí castigado ya con la máscara hecha pedazos! ¡Este Boricua! De inmediato le puso la mano encima a Emilio Chávez, también está sufriendo, ya sangra inclusive Pierrot. ¡Que difícil, contienda! Estos puertorriqueños, han resultado ser más agresivos de lo que se imaginaba. Más difíciles de vencer de lo que se pensaba. Lo habíamos dicho hace un par de semanas, la planadora borinqueña, la planadora puertorriqueña sobre el cuadrilátero de la nena México, Javier. Esto sí que de verdad huele a dinamita. Sí, realmente este pique tremendo entre el Boricua y Pierrot Jr. ya es muy marcado. Ya esto debe de concretar en el clímax Jesús Úñiga. Porque esta bomba puertorriqueña ha dado mucho que decir aquí en México, puesto que ha derrotado a grandes tercias, como a los brazos, como a los infernales, como a la ola azul, a la ola blanca. Han hecho ser y pabilo de los mexicanos. ¿Quién los podrá parar Jesús Úñiga? Puesto que aquí el Boricua está lastimando completamente a Pierrot. Pierrot ya le destrozó la máscara, ya lo sangró, lo trae de Pilar Aposte. Y Pierrot tiene que reaccionar, puesto que en México hay grandes luchadores. Pero aquí estamos observando que el Boricua viene a dejar al luchador mexicano como él quiere. Y lo está haciendo con Pierrot Jesús Úñiga. Definitivamente, reiteramos por enésima vez, la planadora puertorriqueña sobre el cuadrilátero de la arena México. Pierrot es el capitán, véalo, sangrando, le vemos parte del rostro. Algunas chicas que gritan, pensaban que no era tan guapo y ahora se dan cuenta que es como un Apolo. No precisamente acapulqueño, pero sí un Apolo. Es un Apolo morelense, ciertamente. Por cierto que ya cuando usted esté disfrutando de esta batalla, el otoño ya será parte de nuestras vidas. En etapa de otoño, disfrutando lucha de aniversario. Cuando las noches son tan largas, tan largas, como esta agonía de Pierrot. Ahí observamos al Boricua. Este es el autor de lo que le pasó a Pierrot. Y ahora aplicando ahí una cruceta. Una estaca. Perdónenme usted, una estaca. El que aplicaba la cruceta era el Boricua. Sin embargo, el castigado era el luchador puertorriqueño. Aplicando una estaca terrible ahí. Este gran luchador. Y ve usted, la fortaleza de Ricky Santana. Doctor Wagner está probando que este puertorriqueño tiene mucha fuerza, decisión. Muchas veces lo hemos visto con Miguel Pérez, pero se entiende a la perfección con estos dos hombres de Puerto Rico. El Boricua y Foreign Exchange. Ahí viene ya, dándole con todo, puñetazo, directo a la zona. A costillar se duele, Doctor Wagner, contra las cuerdas. Ahí se lo llevan al choque de las mismas patadas voladoras de Foreign Exchange. Así mandan a Wagner. El turno es para Emilio Charles, que llega con la decisión de enfrentar a un rival difícil. Él lo sabe, lo ha enfrentado en otras ocasiones. Y en esta noche de aniversario, los mexicanos tienen que demostrar que pueden aparar, aplacar a estos borinqueños. Y el Boricua hace lo que puede y lo que quiere. Golpes terribles a la nuca, Emilio Charles. Desconcertado por el momento porque por delante y por detrás le están cayendo estos puertorriqueños. Terrible golpe de antebrazo. Así cae Emilio Charles. El buen rangel está checando que todo esté correcto con Emilio Charles. Y prosigue con la batalla. Pero este Emilio Charles no es de los que se den por vencidos a la primera. Y aquí viene Ricky Santana. Terrible golpe de antebrazo por segunda ocasión en esta primera caída. Pierrot ya le tocó su turno. Y tal parece que ahora es el de Emilio Charles. Su padre dejó como legado a la lucha libre la rana y la llave del angelito. Y aquí está la sangre nueva, Emilio Charles Jr. Rod Jr. y Dr. Wagner Jr. Toda esa playa de estrellas que han desfilado a lo largo de 62 años siguen vigentes. Siguen mostrándose ahora en los herederos. Y los boricuas, así como allá por 1933, llegaron luchadores de los Estados Unidos. Llegaron luchadores de Francia. Llegaron luchadores de muchos lugares. Ese duelo que a lo largo de toda esta historia, Javier, sigue vigente. Extranjeros contra coterráneos. Y aquí tenemos a Wagner en problemas. Espaldas planas. Dos, tres segundos. Fuera, Javier. Y realmente en 1933, el 21 de septiembre, hubo los primeros cuatro luchadores que inauguraron la lucha libre aquí en México. Como lo es Jackie Joe, Bobby Samson, el Chino Achú y Ciclón McKay. Ellos fueron los cuatro que iniciaron aquí en México esta lucha. Y Jackie Joe venció a Bobby Samson y Chino Achú venció a Ciclón McKay. Fue en aquella ocasión el 21 de septiembre de 1933, cuando Don Salvador Lutero González trajo a México. El público empezaba a conocer lo que era la lucha libre. Vámonos a la magia de la repetición con este movimiento de tirabuzón. Y luego, con ese crochazo, para ponerle la espalda plana al Dr. Wagner por parte de Ricky Santana. Y así le contaban las tres de rigor. Porque esta tromba boricua, esta bomba, es muy difícil. Jesús Úñiga debe vencer. Y esta es precisamente la muestra de los puertorriqueños. Le ganan la primera a los mexicanos. No se vaya, regresamos más. Con más claro, lucha libre profesional por Televisa. Con el servicio medido de Telmex, paga usted solo por el número de llamadas y no por su duración. Además, en su casa, la renta mensual incluye 100 llamadas sin cargo. Extraño. Y no me conoces. Servicio medido de Telmex. Ponemos el tiempo a su favor. ¿Te sientes perdido? Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. Seis licenciaturas. Tres turnos. Ocho planteles. Uno cerca de ti. Llámano. En Icel no te la crees. Queremos compartir con usted la voz y la experiencia de El Vivo de Linares. Rafael en Premier, este 30 de septiembre. Rafael le hará recordar y sentir toda una historia. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Reserva al J16-2021. Mira a este galán. Ahora veis, si lo tuvieras en tus manos, ¿qué harías con él? Lo mantendría y luego lo vendería en carnitas. Yo sí la descuento, fíjate. ¿Te han violado? ¿Andé? 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 Sí. Ahí eran tres negros horribles. ¿Es cierto que eres que igual danza? ¡Pero danza! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y empieza a desvestirlo de toda intimidad. Sábado, 11 de la noche. Este es el llamado para la segunda caída. Ahora que recordamos aquella primera lucha inaugural, aparte de los hombres gladiadores importantes que ya mencionó Javier, hubo otras luchas, otras dos luchas en esa función inaugural. Antonio Rubio contra Jesús Carrillo y Flamarion contra Pavia. Y si recordamos, ¿tú recuerdas qué ocurrió, Javier, un 21 de septiembre de 1951? Estoy seguro que sí lo recuerdas. ¿Cómo no recuerdo, puesto que he leído y lo he visto en películas, un 21 de septiembre de 1951, don Enrique Llanes, con la famosa cerrajera, su creación, le ganó a su visito el campeonato mundial de peso medio, y ahí fue cuando se dio a conocer por primera vez la llave, la cerrajera, y con eso la venció. Y de ahí quedó hasta la fecha. Son legados, son herencias. No cualquier luchador puede presumir de dejar una herencia como esa. Lo mismo el santo que inmortalizó la de a caballo. Rito Romero, con su famosísima tapatía. Y así podemos mencionar muchos cuando vemos ya a Pierrot, dándole con todo a este boricua que se pasó. Se le pasó la mano en la primera caída, y en la segunda ahí está. Llegó a volador Emilio Charles, también da cuenta de Ricky Santana. Puñetazo al estilo mexicano, como los meros gallos. Ahí tienen ya la respuesta de los mexicanos. Bien, la gente se levanta de sus butacas. Una entrada excelente. Y aquí vemos ya la respuesta de los puertorriqueños. Alternativa ha sido este batallar de borinqueños y mexicanos. Ahí están amarrados, claro, claro. Viene a apoyarlo ahí. Foreign Exchange no le permite que lo estrellen. Y sí, es estrellado por Wagner. Pero se encuentra con boricua. Qué difícil ha resultado como rival el boricua. Y lo sabe Emilio Charles, y mejor aún Pierrot. Y ahí, ahí están echándose vivas. Venga, Wagner le da el apoyo, el palmetazo de apoyo a Pierrot. La gente se le entrega. Vea usted el estado de Pierrot. Qué lucha tan difícil para Pierrot. Yo creo que al salir de los vestidores, Javier, ni se imaginaba que esto se iba a poner así. Realmente no se lo imaginaba, pero ya lo esperaba. Ahí tenemos la condición física tan excelente que muestra Pierrot. Puesto que a pesar de estar sangrado, que merma mucho la condición física, está para que agradara al público. Y hablando de máscaras, nos acordamos de un 21 de septiembre de 1956 en la arena México, máscara contra máscara entre el santo y el gladiador. Ganó el santo en tres caídas y dio su nombre a conocer el gladiador Luis Ramírez. Y aquí el Pierrot está tratando de doblegar a este gran luchador, el boricua, porque es grande su corazón como mexicano de Pierrot, Jesús Líñiga. Aquí tenemos a Pierrot con la secanguro. Lejos mandan ya a boricua, haciendo el relevo Wagner Jr. Ahí viene el hijo de don Manuel González, retirado recientemente con un accidente automovilístico. Y pide la venia aquí este Wagner Jr. para seguir castigando a Ricky Santana, pero lo responde después de esa proyección contra las cuerdas con un terrible golpe de antebrazo. Sufriendo Wagner, no la ha visto llegar, ha respondido como los hombres, con gran capacidad. Sin embargo, Ricky Santana ha aprovechado cada oportunidad, cada momento, cada instante que ha podido darle con todo bien a Emilio Charles o a Wagner. La guillotina que no llega a completarse porque Ricky Santana se quita de inmediato. Sabía que venía ese castigo y se levanta. Se incorpora ahora a las acciones. Ahí van a proyectar a Wagner. La gente grita México, México. Y le responde Wagner. Como que le inyectan estamina con esos gritos y brinda al respetable vice. Va por ustedes, amables amigos de la televisión. Pero se entrega porque Ricky Santana le adivina. Ahí va el relevo con Foreign Exchange. Viene Ricky Santana, equivocan ese doble golpe de antebrazo. Y sí lo hace Wagner Jr. El aplauso no se hace esperar. Haciendo el relevo con Emilio Charles. Es el turno del maestro Charles. Venga Charles, mexicanos al grito. ¡Que viva, viva, viva! Doble patada para Foreign Exchange. Lo mismo para Ricky Santana. Ahora proyectan a Charles. Contra las cuerdas, pero se avive y estrelló para Foreign Exchange. Segunda caída de Adarido, Javier. Realmente están bien sincronizados estos mexicanos. Ahora sí están dando cuenta de estos puertorriqueños que no se confíen porque ahí está entrando Ricky Santana para que ayudarle a Foreign Exchange. Y así también el Dr. Wagner apoya a Emilio Charles. México contra Puerto Rico. Está candente esta lucha. Estamos observando bien las evoluciones por parte de estos mexicanos que se están coordinando a la perfección. Estas patadas voladoras por parte del Dr. Wagner. Y estos patadas en canguro por Emilio Charles. Para proyectar de esta manera, Emilio Charles, este tope sensacional y esta plancha por parte del Dr. Wagner. Y dejan solos a los capitanes que su finiga. A Pierrot de México y a Boricua de Puerto Rico. Bueno, aquí no tenemos mi querido Javier. Vamos a ver si Pierrot hace la chica. Venga. El ánimo y el apoyo lo tiene. Ahí una pasada para el Boricua. Que luce desfallecido. Amén de tanta fortaleza física divina Pierrot. Parece que viene la muerte. Deslucadora. Qué terrible. Qué forma de caer de Pierrot. Pierrot tenía la oportunidad de ganarle toda, toda esta batalla a este Boricua. Se lastima la espalda, la cadera. Inclusive, y ahora por segunda ocasión, un terrible azotón para Pierrot. Prácticamente esto puede ser el final para Pierrot del Boricua en las alturas. Tiene mucho tiempo y le cae encima a Pierrot. Dos. Fuera. ¿Qué te pareció Javier? Es una aplanadora puertorriqueña. Esta aplanadora, esta bomba Boricua ha terminado otra vez con los mexicanos. ¿Quién los podrá parar? Alguna tercia. Puesto que tanto Emilio Charles como Doctor Wagner hicieron su trabajo. Pierrot con el corazón en grande quiso destrozar a este Boricua. Pero el Boricua le llevó la ventaja. Vemos el público pues un poco aguitado puesto que perdió México. Pero ahí vemos esta plancha ya que terminaba con Pierrot. Le ponía la espalda plana el güero Rangel al suelo de la pantalla. Contaba las tres de rigor. Y como el capitán es este luchador. Pierrot. Están perdiendo en dos caídas al hilo. Vamos a oír lo que dice el anunciador. Que me ganas. Y lo reconozco que hay. Pero ya basta. Basta de humillaciones hacia los mexicanos. Aquí. Aquí estamos en México, Boricua. Y como mexicano. Porque esta gente, esta gente viene a apoyar a los mexicanos. Como mexicano. Como mexicano que somos. Yo te reto. A ti. Mi máscara contra tu máscara. Aquí. Pues ante el público y ante la comisión de lucha del Departamento del Distrito Federal. Pierrot dice por México y para México. Contra Boricua. Máscara. Contra. Máscara. Escucha. Un momento, señores, por favor. Si de veras. Si de veras eres superior. Como dices. Y no tienes miedo. Y eres mejor que todos los mexicanos. Y si eres hombre que lo dudo. Acepta el reto. Aquí. Aquí. No seas miedoso. Máscara contra máscara. El viernes que viene. Si tú tienes el corazón ese tan grande mexicano. Que tú dices que tú tienes. Entonces esté aquí. El viernes conmigo. Porque la máscara esta. La pongo contra la máscara esa. Y voy a acabar con México. ¡Máscara contra máscara! Soy Chester Chetos. La mente no me quiere enrollar. Cuando salgo a rolar. La honra es alivianada. Aunque vea gente enmascarada. Pero si con Chetos tropiezo. Como Chester Piro me atravieso. Transformado en Chester Piro. Por Chetos yo me tiro. Ay, qué rollo tan loco. Sin Chetos la vida me importa poco. Chetos, sabor a queso y más que eso. Puff, llégale a los nuevos Chetos. Están esponjadísimos. A todo queso. Puff, qué gruesos. Nuevos Chetos en bolsa azul. Puff. Por la Súper a Querétaro. Con excelentes y amplias vialidades. El inicio de una vida mejor y más segura para su familia. Se encuentra en Exhacienda San Miguel. Su casa en la zona más verde y apacible de Cuautitla en España. El nuevo y más moderno desarrollo residencial. Para dar a los suyos tranquilidad. Espacio. Comodidad. Seguridad. Aquí nosotros le tramitamos el mejor crédito para su casa. Con la mínima mensualidad bancaria. Fraccionamiento Exhacienda San Miguel. Calidad de vida con alta plusvalía. Ven a visitarnos. Le conviene. Ellos son Onda Vaselina. Hoy le pido a las estrellas. Nuestro amor es su verdad. No los dejes pasar. Porque Onda Vaselina hoy es otra onda. Es su verdad. Solo Onda Vaselina. Solo Melody. XEQTV. Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. Bien amables amigos. Aquí estamos instalados cuando vamos de inmediato a lo que es la repetición. Este movimiento por parte de Dr. Wagner. Una plancha bien realizada sobre Ricky Santana. Que daba en el blanco. Y los mexicanos esta vez no pudieron doctor. Con la bomba puertorricense. Vaya, vaya forma. Vaya manera. Amables amigos de la República Mexicana. El ritmo de los boricuas. Gusano de seda. Con esta plancha. Quedaba tendido Pierrot. El güero rangel. Le contaba las tres palmadas de rigor. Y ahí está ya el reto. Oficial. Máscara contra máscara. De Pierrot contra el boricua. Para el próximo viernes doctor. Así es señoras y señores. Y con esta enorme postal. De la catedral de la lucha libre. Que ha registrado. Una entrada superior a los 8500 espectadores. A nombre de Luis Cabrera en la realización. La asistencia de Gonzalo Reyes. La dirección de Fernando Naya. La unidad móvil número 3 a cargo. El señor ingeniero Raúl García. A nombre de Javier Mendoza. Del gusano de seda llanes. De Jesús Zúñiga. Señoras y señores. Alfonso Manuel les invita. Para que estén con nosotros. Allá en Monterrey, Nuevo León. Con la estelar triple A. Con más fuerza que nunca. Delante Monterrey, Nuevo León.